Hemos conectado con la base de datos que tenemos y hemos hecho una lista de ejemplos. Hacemos formación basada en retos en la que un supuesto cliente le propone una necesidad que ellos con las cosas que tienen que aprender en el currículo podrían solucionar. Entonces el cliente lo vende con su lenguaje, que es lenguaje coloquial, y ellos tienen que traducirlo y establecer qué tareas tienen que realizar. Entonces en este caso al tratarse de algo real que va a beneficiar al entorno es mucho más motivador porque se les propuso informatizar la biblioteca, crear un sitio web, poner ordenadores, crear una red aquí con wifi y que haya internet para que los usuarios de la biblioteca lo puedan disfrutar. Esta pequeña biblioteca catalogada como una biblioteca rural, pues al informatizarla y crear esta página web va a ser la puerta, va a ser el portal para que desde sus casas los vecinos, los jóvenes, los niños puedan acceder. ¿Qué libros tenemos? ¿Qué autores tenemos? También podrán interactuar, opinar, o sea, va a ser algo innovador. Llevamos todo el trimestre, todo el segundo trimestre, hemos estado haciendo grupos y trabajando, creando una web para todo esto. Un día venimos aquí también uno de cada grupo y estuvimos haciendo planos, sacando medidas de todo para luego venir aquí y poder montarlo entre todos. Estamos poniendo ordenadores para los que quieran venir y quieran hacer uso de internet aquí y también vamos a crear una red para que la gente se pueda conectar a la biblioteca y luego otra privada para los que se añade el ayuntamiento y todo eso. Aquí hay una biblioteca que básicamente son estanterías con libros, entonces tal y como funcionaba hasta ahora pues tenías que venir aquí, pasearte por toda la biblioteca, a ver si había un libro o no lo había. Ahora va a haber un buscador. Ellos han construido un buscador que va a estar en internet. Cualquier usuario de La Codoñera o de cualquier pueblo de alrededor podrá mirar si está el libro que le interesa o ver los libros que hay antes de desplazarse hasta aquí. Y aparte, pues para la gente que venga aquí a leer o incluso para estudiantes que necesiten un ordenador para hacer un trabajo o lo que sea, van a poder venir aquí a acceder a un ordenador que tenga internet. Como lo hay en muchas otras bibliotecas de pueblos con más recursos, pues hemos intentado hacer lo mismo en esta biblioteca. En esta biblioteca se reformó el ayuntamiento. Entonces yo cuando entré en el ayuntamiento, que ya hace 22 años, pues en el 2001 el habitáculo estaba restaurado, estaba todo, había libros viejos en cajas y cosas, los sacamos, los saneamos, los limpiamos, compramos el mobiliario y empezamos ya a catalogar todos los libros, la informática de abajo, la auxiliar, empezamos ya a catalogar y a crear la biblioteca. Durante esta semana, la que viene, estamos gestionando lo que es el alojamiento de la página web y una vez esté resuelto, pues ya sería, una vez decidan cuál es la que finalmente va a estar accesible al público, pues sería subirla, que eso es un rato.